Muchísimas gracias. La verdad que es una enorme alegría para la Universidad de la República, hoy representada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, participar de un evento, casi diría de un hito, de estas características. Creo que lo que me va a tocar hacer es agradecer, agradecer y agradecer. Primero y antes que nada a todas y todos ustedes, a las vecinas y los vecinos, porque aunque quizás no sean del todo conscientes, nos están devolviendo a la academia, a la universidad, a la facultad, la convicción de que otros caminos de construcción de urbanismo, de construcción de ciudad, son posibles. Lo que ha pasado en el día de ayer y en el día de hoy aquí, de alguna manera nos marcan un camino de trabajo, de investigación, de avance, en las disciplinas vinculadas a la ciudad. La ciudad que en esencia es la construcción colectiva. La ciudad la hace la sociedad en su conjunto. No la hace un arquitecto, una arquitecta, no la hacen algunos iluminados, no se hace de una oficina. La ciudad se construye entre todas y todos. Esto, que puede parecer bastante obvio, en realidad es una verdadera revolución del urbanismo que está ocurriendo en el mundo sobre estos días. El modelo está cambiando en el mundo en estos días. Y entre otras cosas, está cambiando, abordando los espacios que van quedando vacíos en una sociedad que empieza a tomar conciencia que no puede seguir expandiendo su ciudad indefinidamente, sino que tiene que ocupar estas maravillas, estos espacios increíbles que se fueron produciendo en el siglo XX. Así que primero, agradecerles a todas ustedes. Segundo, agradecerles muy especialmente a la Intendencia, a la Intendencia de Montevideo, a su Intendenta, a Carolina Cose, que confío en la Universidad, en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo para abordar un desafío tan tan grande como es generar un lugar de encuentro, un espacio público frente a un monumento del siglo XX, como es el viejo Mercado Modelo, con escasos recursos porque sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil y que hay pocos recursos y que justamente cuando hay pocos recursos es que debe aflorar la creatividad. Y en ese sentido queremos agradecer la confianza porque ese espacio, este espacio, le permite a la academia, le permite a la universidad seguir avanzando en su conocimiento. Experimentar, explorar, aprender, de todos ustedes, aprender en conjunto e ir transitando en conjunto. Para la academia es absolutamente vital, es oxígeno el que ocurran estos espacios, estos convenios, estos lugares de encuentro. Y por último, pero no menos importante, y termino aquí lo que voy a decir, porque obviamente todos queremos escuchar a Carolina, quiero agradecerle muy especialmente al equipo de trabajo de la usina, la usina de innovación colectiva, yo diría que a esta altura ya es un programa, plataforma de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, que plantea como objetivo justamente... Plantea, entre otras cosas, justamente el repensar el vínculo con la ciudad existente. Tuvimos un primer evento que se hizo en la vieja estación de Afe, después en el Dique Magua, hoy estamos aquí. Es un equipo que trabaja con pasión, el único modo de lograr hacer estas cosas, que trabaja conjuntamente con un comité académico integrado por todas las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que trabaja apoyado por el Consejo de nuestra Facultad, a quien también quiero agradecer, a la universidad. Ayer estuvo acá el rector Rodrigo Arín, recorriendo, viviendo con sus hijas, con su familia, como un ciudadano más, lo que es este gran espacio que con escasos recursos, pero con mucha energía, con mucha creatividad, ha logrado llevarse adelante. Así que simplemente es eso, agradecer y compartir con todas ustedes que en este momento, todos juntos, estamos haciendo una experiencia que sin duda para la universidad va a ser clave y probablemente, créanme, también para el futuro del urbanismo, hoy en Montevideo, Uruguay, pero este tipo de cosas están ocurriendo, sépanlo, en muchas ciudades del mundo. Esto está pasando por varios lados y realmente son muy buenas noticias, creo, para el futuro de las ciudades. Muchas gracias.